Como le dije, para que no se lo cuenten, veanlo en Rofantof, los gordos, manches, guayay. Buenos días, hoy amanecí con ganas de comer pescado. Entonces, apenas está saliendo el sol, son las 5 y media de la mañana, pero el chante, por lo menos en Chepe, para conseguir el pescado es cenada. Allá abren desde las 3 de la mañana, creo, 2. Yo hubiéramos venido más temprano, pero viburó mucho alistándose. Entonces voy a ir a ver qué tipo de pescado tienen, comprarme un fish y tengo ganas de tirarlo a la parrilla. Hacerlo como tipo steam fish, como pescado al vapor, con humo de la parrilla, con un poco de olores. Realmente no es mucha vara, son un montón de olores y echarlo en papel aluminio y que a puro vapor se cocine. Y eso es lo que pienso hacer hoy. Entonces voy para cenada en este momento, donde hay unos compas que siempre tienen fresh fish. Porque pescado añejo se para y es peligroso. Let's go. Aquí estamos llegando, el chante se llama Distribuora Frutos del Mar. ¿Ese número todo es el mismo? ¿Ya cambiaron de número? Sí. Esa mierda no sirve, ese número no sirve. Prácticamente son las varas más fresquitas que se pueda conseguir aquí en cenada. El chante adecuado Frutos del Mar, Distribuora Frutos del Mar. Su madre siempre tiene lo mejor, man. Camarones a precio es increíble. Todo lo que son los pescados, cabrilla, pargo. A su madre me consiguen pez lora, man. Pero hoy yo creo que voy por un pargo. Un pargo por lo menos de 4 o 5 kilos. No sé. Ahí estoy esperando el madre que tal vez está ruleado allá, Chas. ¿Qué tiene ahí? Un pargo. Dame los huevos. ¿Qué tamaño, man? ¿Cuánto pesa? ¿Qué pesas ahora? 5 kilos, 200. 5 kilos. ¿Cómo va a decir eso, man? ¿Cómo va a decir eso, man? Sí, eso. Sí, eso vengo con la cuerda en la mano. Lo que lo hacemos a mariposeado, man. ¿Ya? You said you're going to stuff it, ¿no? No, no. I can stuff it like that or take the bones out. Yo creo que lo voy a hacer. ¿Qué le has pasado a usted a mí? ¿Se va a la mariposeada así? Ahí. Esa misma, man. ¿Y el Mario? ¿Usted qué sale para qué? O sea, me limpia esta vara y me la deja sin hueso, pero es para yo rellenarlo, está, y meterlo acá. Después de la tormenta siempre sale el sol. Déjate llevar porque no tienes el control. Que la vibra positiva haga su rol. Que Dios te guía, deja que te haga lo mejor. Preparate que hay este día. Déjate llevar, si se siente que ya no podía. Déjate llevar, esta es la esencia del pura vida. Déjate llevar, si quiere canta esta melodía. Déjate llevar. Mi abuela dijo algo y se nota. Dios aprieta pero no ahorca. Ser firme como una roca. No me conformo con la derroca. Nos enfocamos siempre con las cosas que no importan. Entonces al final conseguí un fish de 5 kilos y pico. ¿Cuánto era? 5 kilos 200. ¿Una hora así? Una hora así. Un pargo. El maje me lo... Entonces se me mojo aquí, maje. Ya volé a pescado, don. Ya volé a pescado. Nada, entonces conseguí el pescado pargo 5 kilos y pico. Vamos a... El maje me lo fileteó, pero lo dejó tipo mariposa. Lo que hizo fue abrir... Bueno, ustedes vieron esa barra. Abrieron, sacaron todas las espinas y me dejó el pescado entero, pero sin espinas. Entonces con eso lo que voy a hacer es rellenarlo con olores estilo mío. ¿Se ven los olores ya? Ya los tengo aquí. Ya. Solo me falta... Solo sal y pimienta me falta porque lo único que voy a echar que no sea olores así es sal. Sal marina o sal Himalaya y pimienta negra. Y el resto son puros olores y un poquito de mantequilla. Se vuelve a tapar, se envuelve en papel aluminio. Lo echamos en esa vara y ahí invitamos a alguien a comer eso. Pausa. Eso es el fish. Ya está deshuesado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Uff! Lo que ustedes lo que voy a hacer aquí es... Voy a lavar el fish, el pargo. Ya ustedes vieron donde la compramos. Ya ven como lo deshuesamos. Ahora vengo con limón. Vamos a echarle limón para limpiarlo, para después ir a condimentarlo y echarlo al fuego. Entonces voy de una vez lavando. Bueno, ya saben, ya vieron lo que hice con el pescado. Ahora lo que voy a hacer ahora es agarrar culantro, perejil, cebolla morada, ajo, chile panameño, que en inglés dicen scotch bonnet, y jengibre. Lo que voy a hacer es abrir el fish, rellenarlo ahí y solo le voy a poner sal y pimienta aparte de eso. Se tapa, se envuelve en papel aluminio y se tira la parrilla. Y esa es. Esa es la idea. Ahora lo que voy a hacer aquí es agarrar un poquito de sal. Himalaya. Sal. Pimienta negra. Lo que estoy haciendo es agarrando todos los ingredientes que hay y los estoy mezclando juntos, poniendo el sal, pimienta y todos los olores que le dije, los estoy poniendo juntos, incluyendo el tomillo. Todavía no he echado el chile panameño. Lo que estoy haciendo es picando y dándole vuelta. Todo. Lo único que eche de condimento es sal y pimienta solamente. Solo me falta el ocro, pero no hay ocro, güero. Pero qué rico ocro aquí en el steam fish. Ve. Esos son los brazos. ¿Dónde está o no? Bang, bang. Yo. Todo el obvio. Bang, bang. Jaja. Yo. 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 Y ahora sí, vamos a sazonar por fuera también. Sí, por fuera, pero por fuera no hay mucha vara. Porque todo queda aquí adentro. Ahora, lo que faltó es el chile, por vara lo voy a echar en la cabeza. Ahí. Yo, el tapiz digo, I miss you. Remember me last time that I kissed you a licor cognac y un monte cristo. Fitness así nunca he visto, cuando suena su plena en la disco. Me agarro al lado yo con un mortisco. Ey, ya está listo. Entra por la ñata. Si una vara huele feo, sabe feo. Entonces hay que olerlo. La misma vara con la mota. ¿Cómo es la vara así? Bueno, acabamos de sacarlo, ya abrimos, todo está ahumado, como le digo. Vea allá adentro como quedó, todo cocinado. Todo cocinado. Y lo que vamos a hacer ahora, estamos esperando los side dishes. Que ahí vienen, ya que este gordo tiene moncha. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Monchar. ¿Qué tal está ese whisky japonés, Amar? Amar. Este... Ya casi terminamos. Esto es lo que tenemos aquí. Para que sepa, aquí no hay huesos. Entonces todo es pura carnita. Pura carne, vea. Bam. ¿Lo ve? Entonces se sirve así. Ajá. Tico. Hay que ver un poquito de los ingredientes del Caribe. Por supuesto. Esto es caribeño. Esto no... No voy a decir que es caribeño, pero sí, le sirve eso y que el señor se lo pruebe y después le echamos. Hay mucha gente que le puede echar un montón de consomé de pollo o consomé de pescado y un montón de... de condimentos que lo que hace es camuflar el sabor verdadero del fish. La idea aquí es poner puros ingredientes naturales, olores naturales y lo único que tiene ahí es sal, pimienta y olores naturales. Eso es lo que hay, todo lo que viene directamente de la tierra y eso es la idea de mantener eso. Y por supuesto, el panameño. El chile panameño también le da su toque. Le da un toque de fish. Esa es la idea. Entonces para que maticen, vamos a Monchage, deje de grabar y desbaratamos esta vara. Esto es Red Snapper al atolebrio. Sin alcohol. Bam. Acuérdese de eso. Lo único que me falta era okro, pero okro hay que conseguirlo allá en el limón y para la próxima lo hacemos con okro. Pero esto, véanlo ahí. Y la parte más rica es el guacho del pez. El guacho, véanlo. El guacho. Qué chico, véanlo. El guacho, véanlo. Yo me voy a comer el guacho. El guacho es todo. Mm-hmm. That's motherfucking food, nigga. Y los pájaros los hay. Y los pájaros los hay. Gordos Monchies, men barat. Sí. Y los pájaros los hay. Gracias por ver el video.